Amigos, son las 5 o 6 de la mañana, nos despertamos ahorita y me paré a checar los perritos de Morgan que se duermen ahí y nos dimos cuenta que Morgan acaba de matarlos, mató a todos los perritos y los fue a esconder allá al clóset y no sabemos qué hacer, ni por qué los mató, y solamente quería decir La verdad es que dudé mucho si hacer este video o no, pero al final decidí hacerlo Por fortuna yo crecí en un entorno que me enseñó a amar a los animales Mi papá, desde que tengo memoria, me inculcó el amor a ellos Me acuerdo que hasta me llevaba al rancho de mi abuelito y nos sentábamos horas a observar a las hormiguitas Yo decía, ay, este señor está loco, pero no, él me explicaba que todas y cada una de ellas tiene su labor y su función, etc, etc Así poco a poco fui aprendiendo de los animales Tuve muchísimas mascotas, adopté yo creo que a más de 15 Muchas veces regresaba de la escuela con perritos callejeros y me acuerdo que mi mamá me hacía ojos de ya basta por favor pero siempre nos quedábamos con ellos Dos de los tres chihuahuas que tengo hoy en día son adoptados y estoy totalmente a favor de la adopción pero también estoy a favor de que tanto tu mascota como tu familia vivan experiencias que los unan y que los enseñen a amar y apreciar el valor de la vida siempre y cuando seas responsable de lo que va a suceder con ellos Todos los perritos de mi Morgan ya tenían dueño, incluso antes de haber nacido Todos eran familiares míos, incluida mi mamá y mi prima dinosauria Yo recuerdo que cuando una perrita que tuve llamada Frida tuvo cachorritos me maravilló completamente Yo tendría unos 11, 12 años y fue la cosa más genial que me pudo pasar Verlos nacer, verlos crecer, de verdad fue algo muy impresionante y fue ahí cuando mi amor a los animales se intensificó Si compraste, te regalaron o adoptaste un animalito, asegúrate de amarlo hasta el final de sus días Si tu perrita va a tener bebés, cuídalos, asegúrate de que viva con gente que los va a amar para siempre Aprecia el valor de la vida y de los animales Amigos, vinimos a comprar un calentador para los perritos y no alcanzábamos Ajá no le valió, le valió y ya, nos trepamos Bueno, se trepó Ay, no se te podía venir el de arriba Es para los perritos para calentar el cuarto Porque amigos, en Toluca ya saben que hace un chorro de frío Entonces ya venimos a comprar todo lo necesario Malditos diurex, los odio, los odio Eh, muy bien Vamos a terminar de comprar las cosas para Morgan Y nos vemos a la casa Y ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que esta de mientras, ¿no? Arriba Sí ¿De qué me has acá? Siento que le va a dar mucho calor, ¿no? No, porque anucho estaba temblando, amor Neta Amigos, acaba de empezar la morganchita Ay, estamos muy nerviosos Hanno vio que ya expulsó el moco Bueno, no sé cómo se metía en un tapón como de mucosidad Que es para proteger a los cachorritos de infecciones Este, que es lo más similar a lo que en los humanos se llama romper la fuente Entonces ya está, está empezando Ha estado tranquilita Nada más está como lamiendo la colita y eso Pero vea Está como sacada de onda Y Hanno fue el primero que la vio y empezó a gritar De la emoción ¿Sí? Estoy nervioso Te emocionaste un buen Sí, la verdad sí Pero bueno, amigos, ahorita les vamos grabando poco a poco Cuando una perrita comienza la labor de parto Empieza a verse como muy nerviosa Suelta en un tipo de mucosidad Y de repente comienza a rascar un buen en la camita Como para formar su madriguera o no sé Pero justamente así lo hizo Morgan El parto comenzó más o menos a las 6 y cuarto, 6.20 de la tarde Y notábamos a Morgan como muy fatigada, muy cansada Y la dejamos descansar Amigos, a qué edad empezó a las 6 y cacho, ¿no? Sí, a las 6 y algo Amigos, han pasado como dos horas Y todavía nada Este, no sabemos pues cuánto tiempo pasa Dicen que en lo que se sale el moquito Bueno, el taponcito Pueden tardar horas Entonces estamos esperando Apenas le empezó a salir como lo primero Seguimos esperando Creo que esta va a ser una larga noche Pero no importa Estoy lista Son las 10.42 Ay, no quiero... Ahí está Ahí se ve Seguimos esperando Y mientras esperamos Estamos viendo RBD Bueno, yo estoy viendo RBD Y estoy forzando al hombre a verlo Porque no sé si sabían Si no han visto los vlogs pasados Tengo como un mes viéndolo Porque es muy divertido Es muy gracioso Actúan muy mal Y es muy divertido Y el hombre nos trajo pizzas Para esperar en lo que En lo que este Morgan tiene a sus bebecitos Y todo Y vamos a estar aquí Hasta que nazcan Miren amigo El de Pechocha Ya le quité su collar Para que no le molesten Y pues nada Vamos a seguir esperando Y entonces empezó Primero la pancita Se le movía un montón Amigos De verdad Un montón No se ve mucho en la cámara Pero se movía muchísimo Decidimos apagar la tele Y como que no hacer mucho ruido Para que estuviera tranquilita Y solamente esperamos Nos estuvimos informando Y por lo que leímos Y aprendimos Hay que dejar solitas A las perritas Que tengan a sus bebés Pero Morgan me lloraba Y me jalaba Como que me jalaba De la pierna Para que me fuera a sentar con ella Entonces inevitablemente Me fui a sentar con ella La estuve acariciando Para que se sintiera Más tranquila No sé por qué De verdad me lloraba Para que me sentara Junto a ella Supongo que es porque Todo el día está conmigo Entonces bueno Pues yo me senté ahí Y estuve esperando Junto con ella Cuando empezó a nacer El primer cachorrito Por alguna razón Morgan se fue a sentar Sobre mis piernas No sé Como que me buscaba Para darle seguridad No tengo idea Pero pues yo solamente Me quedé sentada Y literalmente El perrito Empezó a nacer Sobre de mí No sabía qué hacer De verdad amigos Fue una de las cosas Más bonitas Que he vivido Y me gustó mucho Que Morgan me tuviera La confianza Así es que solamente Me quedé ahí Acariciándola Y dándole ánimos Dime Es negro Te dije que iba a ser negro Si o no te dije Que iba a ser negro Tómame una gran foto Ay mi amor ¿De dónde sacó lo negro? No tengo idea Ay qué emocionante También me dijeron También me dijeron Que no era buena idea Agarrar a los cachorritos Porque puede ser Que las perritas Los desconozcan Por el olor Etcétera Etcétera Intentábamos alejarnos Pero de verdad Morgan nos jalaba Para que nos sentáramos Ahí con ella Entonces pues nos sentábamos Pero nunca tocamos A los perritos Para que no pasara Nada más ¿De dónde sacó lo negro? Ya llevábamos muchos días Sin dormir Por estar al pendiente De Morgan Y el primero en caer Fue Jano Así es que Oh por Dios Tuve que tomarme Como 100 Red Bulls Para poder estar al pendiente Pero súper valía la pena Y entonces Después de como 100 mil horas Llegó el segundo bebé Y yo estaba un poco triste Porque yo personalmente Quería que mi hijo Viviera la experiencia Y viera a los perritos Pero ese fin de semana Le tocaba irse Con su papá Así es que bueno Al final le cuentas Y después de lo que pasó Creo que estuvo bien Porque siento que Le hubiera dolido Muchísimo más Pero bueno A esta hora llegó El segundo perrito Que por cierto Era igualito a cero De verdad Era su gemelo Como Morgan no me dejaba irme Tuve que dormirme Tuve que dormirme Literalmente En el piso Junto a ella Y así vine a ser Al tercer perrito Eran dos blancos Y uno Como un color Cafecito Chocolate Estaban muy 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 bonitos Estuvimos junto a los perritos Y al pendiente de ellos Como hasta las Casi cuatro de la tarde Estuvimos muchas muchas horas Al pendiente Pero pues decidimos salir por comida Regresamos Y lamentablemente Encontramos Que Morgan Acaba de matar A todos sus perritos No entendemos Por qué lo hizo A ciencia cierta A todos los mordió Del estómago Y los escondió En mi closet Intenté buscar Mil razones Lloramos mucho Preguntamos A muchas personas A veterinarios Etcétera Etcétera Y bueno La mayoría nos dijo Que simplemente Puede ser Que fue Mamá primeriza Y no sabía Qué hacer con ellos Otra teoría Es que Morgan Es muy consentida Y está acostumbrada A tener la atención Al cien por ciento Entonces al ver Que ella podía Ser desplazada Por los perritos Los mató La verdad es que Yo creo que Nunca lo vamos a entender Y no saben Lo mucho que nos dolió Pero también Tenemos que entender Que al final del día Ellos son animalitos Y ellos responden A sus instintos Y pues no podemos Hacer nada al respecto Hasta el día de hoy Me cuesta mucho trabajo Creer que Morgan Haya sido capaz De hacer algo así Pero al mismo tiempo Entiendo que Es solamente un animalito Y no hay que juzgarlo Por alguna razón Lo habrá hecho Cosa que jamás sabremos Y solamente Me queda Seguirle dando Mucho amor Y pues no sé amigos No quería hacer este video Pero al final de cuentas Elegí hacerlo Si les sirve de algo Toda esta información Si alguien de ustedes Ha vivido algo similar Estaría padre Que nos comentara Aquí abajo Por mi parte Y por parte De toda la familia Hicimos todo lo posible Estuvimos al pendiente Y probablemente Nunca vamos a entender Por qué lo hizo Morgan Pero a pesar de eso La entendemos La amamos Y lo vamos a seguir Haciendo siempre Haciendo siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!